Tienen que aprender, porque las mujeres tienen que saber defenderse. Por mí, yo tengo una alumna que es una candidata a senadora. Ya practiqué con ella para intentar poner ese tipo de disciplina en las universidades y escuelas como una materia obligatoria. Mi país en la época era muy complicado. Por eso yo empecé a entrenar para aprender a defenderme. Yo con 18 años estaba en un curso de programación neolinguística y yo vi un flyer. Ven conocer el Caribe, Cancún. Yo agarré ese flyer y había mis amigos. Yo voy a vivir aquí. Yo soy hijo adoptivo. Fui creado con una familia con mucho amor y cariño. Pero yo fui abandonado en la calle con dos meses. Y una caja de zapatos y una radio en mi país. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Forrat y hoy estamos con Influencer. Bueno, tenemos a un personaje que se llama Alex Renner, que nos va a platicar acerca de Mixed Martial Arts. No sé si ustedes han oído hablar sobre esto, pero bueno, acá tenemos a esta celebridad que nos va a platicar acerca de toda su trayectoria en Mixed Martial Arts. ¿Cómo estás, Alex? Un placer estar aquí contigo el día de hoy. Bien, bien. Muchas gracias, Paulina Forrat, por la oportunidad, por la abertura de la Ravisa Influencer. Muchas gracias a mi nuevo gran amigo Ricardo. Estoy aquí a cinco años, ya 24 de marzo que pasó, cinco años de Cancún, México. Soy brasileño, pienso que sí. Me hablan que soy alienígena, pero tranquilo. Estoy aquí muy feliz. Yo busqué una visión en Brasil para realizar aquí en Cancún, en todo México. Gracias a Dios estoy logrando poner mi plan en plática. Ok, y bueno, la trayectoria que tienes, por lo que sé, ya es una trayectoria de hace ¿cuántos años? No, yo entré en las artes marciales, en Muay Thai, en 1989, en Curitiba, Brasil. ¿En 1900 qué? 89. Wow, ok, Alex. Entonces ya tienes muchísimo tiempo dentro de este grandioso Mixed Martial Arts. ¿Qué vendría haciendo? Es un... ¿Qué pasa? Yo entré en la Academia Shooter Box. Shooter Box es una academia de renombre mundial. Lanzó el mayor exército de peleadores de EMA de la historia del mundo hasta hoy. Shogun Rua, Banderet Silva, Anderson Silva, Jorge Patino Macaco, que es mi maestro, y más un montón de peleadores. Murillo Ninja, Christy Borg, y ahí yo empecé en la Academia Shooter Box, que represento aquí en México hoy. Y yo empecé realmente, hablando la verdad, para aprender a pelear, porque las calles de Brasil son muy peligrosas, muy peligrosas. Y ahí yo me encontré. Yo trabajaba en Curitiba para el novio de mi hermana, y pasando ahí con mi mochilita en la calle, paré Shooter Box Muay Thai. Y ahí yo entré y hasta hoy. Ok, perfecto. Oye, entonces también, a ver si te estoy entendiendo bien, das Mixed Martial Arts y también Muay Thai? Mira, yo soy profesor de Muay Thai y Jiu Jitsu, pero el Mixed Martial Arts es un mix de artes marciales. Entonces yo hago una mezcla de Muay Thai con Jiu Jitsu, donde se torna más completo, y hago las artes marciales mixtas de hoy. Ok, y bueno, también, perdón, me enteré que también das defensa personal para mujeres? Sí, yo soy especializado en defensa personal para CAI, tanto para mujeres como para hombres. Doy clase a la marina, a la policía aquí en Cancún. Tengo muchos alumnos, gracias a Dios. Yo tengo una forma diferente de pasar mis clases, incluso, te está faltando mucho, tienes que poner las pilas ahí. Claro, la verdad es que yo ya sabía que daba defensa personal. Voy a asistir más a las clases ya. No, seguramente. Tengo que aprender, porque las mujeres tienen que saber defenderse. Por mí, yo tengo una alumna que es una candidata a senadora, y ya platicé con ella para intentar poner ese tipo de disciplina en las universidades y escuelas, como una materia obligatoria. Claro. ¿Comprendes? Sí, hoy en día es súper importante que nos sepamos defender, y más como mujeres, más estando en México, que de repente, pues la delincuencia y los asaltos están a la vuelta de la esquina. Sí, es lo que pasa. En mi país, muchas mujeres entienden Jiu-Jitsu, porque a cada cuatro minutos hay una tentativa de violación en mi país. Entonces, las mujeres se preparan mucho la parte de Jiu-Jitsu. Es que Jiu-Jitsu para nosotros, los brasileños, es defensa personal ya. Ah, ok. Que son las llaves y sometimientos y así. Bueno, me tienes que enseñar más llaves, Alex. La verdad, me encantaría aprender. Cuantas quieras. Me pides y yo te ensino, no hay problema. Muchas gracias. Oye, y bueno, platícanos. Ya sabemos que traes un evento increíble el 18 de mayo en Iberostar. ¿Qué es lo que vas a hacer en ese evento? ¿Cuáles son tus planes? Mi plan es explotar la galaxia. Mi evento es una bomba. Todos saben. La América Latina sabe. Yo hago el evento desde 2005. Mi primer evento fue 10 de septiembre de 2005. En Santos, litoral de São Paulo, Brasil. Es mi evento número 47. Es mi sexto evento aquí en Cancún, en México. Pero pronto voy a Ciudad del México. Este año voy a regresar a Brasil a hacer el evento. Tengo invitación para Madrid. Tengo invitación para Roma. China y muchas cosas más. Pero como yo vivo aquí en Cancún, mi objetivo es formar peleadoras y peleadores aquí en Cancún. Esa es la presión del peleador, papá. Todo tembla. No te preocupes. No se hagan con miedo. Todo tembla. Ya vieron. Las placas se empiezan a temblar y pasa eso, bro. Y no paramos. Continúa mi... Ok, increíble. Bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Presencialmente. No, no. ¿Cómo es tu frase de tiburones con tiburones? Las platas... Los niños lloran y... A ver, por favor. No, no. ¿Qué pasa? Yo hablo a ellas siempre. Leones con leones, tiburones con tiburones, águas con águas. Borrachos con borrachos, drogaditos con drogaditos y así es la vida. Entonces, hay un nivel. Un nivel. Mi nivel es de León. Yo vine a México para cambiar mi ambiente. ¿Y lo que yo estoy haciendo? Hoy tengo la press conference. 40 medios de prensa confirmados para mi press conference. Incluso, la mayor y mayor revista del universo. Revista Influencer. Vas a estar con nosotros. Tú vas a estar ahí. De todo el equipo de Influencer. Entonces, el objetivo de Predador es transformar. No apenas los peleadores. Llevar ellos a UFC o a los mayores. El objetivo de Predador es preparar el turismo de Cancún. La economía de Cancún. Prover más. Y traer a Cancún el turismo deportivo. Por eso, tengo un gran apoyo del secretario de Turismo, Juan Pablo. Un abrazo a él. El proyecto es eso. Impactar. Predador. Impacta. Es eso. Leones con leones. O tú tienes miedo, papá. Oye, Alex. Y bueno, me platicaste que te tenías que... Bueno, en la calle de Brasil pasaban ciertas situaciones donde apeligraba tu vida, donde había crimen y etc. ¿Alguna vez tuviste algún incidente o algún impacto con un tema así? Infelizmente, mi país era todo el día. Empezando la clase, llegando a la escuela, saliendo de la escuela. Mi país en la época era muy complicado. Por eso, yo empecé a entrenar para aprender a defenderme. Y me gustó mucho. Y hoy uso ese tipo de disciplina para cambiar vidas. Con la determinación, la paciencia, la disciplina, el foco, determinación. Bueno, yo creo que son valores muy importantes para llegar a alcanzar tus objetivos y tus metas, ¿no? O sea, sin la paciencia, sin el objetivo. O sea, ¿cómo le puedes hacer? Son disciplinas importantes. Seguramente, yo llegué aquí a México con una mochila. Conocí a una persona hace cinco años. ¿En serio? Pero la mentalidad de León. León. Y otra cosa, aprovechando la... Voy a contar un poquito de mi vida. Mi vida, ¿cómo yo llegué a ese mundo? Yo soy hijo adoptivo. Fui creado por una familia con mucho amor y cariño. Pero yo fui abandonado en la calle con dos meses. Y una caja de zapatos en feo de una radio en mi país. Y estoy aquí dando entrevista hoy para ese influencer feliz contigo, que es mi hermana, mi amiga. Claro. Yo soy alumna. ¿Sí? Y... Y... Mi vida es pura gratitud. Pura gratitud. Estoy en México, logrando mis objetivos. Con mucha salud, mucha energía. Tú sabes. Y... Mi vida es pura gratitud. Pura gratitud. Y yo uso mi evento y mi experiencia para cambiar vidas. Mucha gente piensa que personas como los otros somos violentos y al revés. Somos personas con mucho... Pura paz y amor. Claro. Buscamos que nos respeten. Que nos respeten, nos respetamos. Pero siempre con paz, con amor. No queremos problemas. Somos personas... Los profesores de Jiu Jitsu, de Muay Thai, son personas que cambian vidas para mejorar la sociedad. Oye Alex, y platícanos, ¿por qué México? Mi historia con México es una cosa muy loca que pasó. Voy a contar otra historia. Yo con 18 años estaba en un curso de programación neolinguística, PNL. Y salí de ese curso y ovi un flyer. Y ese flyer estaba... Ven conocer el Caribe, Cancún. Y yo agarré ese flyer y había mis amigos. Yo voy a vivir aquí. Te enamoraste del azul de... Yo tenía 18 años. Y tuve un insight, un feeling, algo muy loco. Y desde 2014 yo vengo a México, traigo peleadores para pelear los eventos. Y yo vi que aquí en México, en mi profesión, tenía algo vacío. Las clases personales, los eventos. Ahí vi dos veces en 2014, en 2015 regresé. En 2018 yo fui pelear en México, en el internacional de Jiu Jitsu, de Iber JZF, que yo gané. Y encontré un amigo que hacía eventos y tenía academia aquí en Cancún, en el Carmen. Y escuchando él hablar, yo paré con mis eventos, yo desistí de... ¿De qué calor ha sacado acá en Cancún? Yo desistí de la academia, cerré la academia, pregunto eventos. Y yo pregunté a él, eso fue en noviembre de 2018. Pregunté a él, ¿seguro? Él dijo, seguro, yo desistí. Fue en noviembre de 2018. En marzo de 2019 yo estaba viviendo aquí en Cancún. Hasta hoy. Son cinco años. Llegué aquí con la mochila, caminaba la calle. Hoy Cancún todo me conoce, México y... Y estoy apenas acalentando. Y ven mucho más. Hoy tú tienes miedo, papá. ¿Tú tienes miedo? ¿Yo? No. ¿Miedo? ¿Qué es el miedo? Yo desayuno miedo. ¿Tú desayunas miedo? Miedo, comicron, comida, influencias, amarga, todo. Predador. Predador, ok. Oye, Alex, y por ejemplo, tú, o sea, ¿qué cambios ves en la gente que entrena contigo? Mixed Martial Arts, o qué... O sea, ¿qué es lo que ves de las personas que entrenan este...? Yo hablando... Especialmente, yo tengo alumnos que... Los papás me apresentaron su hijo, su hija, con depresión, con ansiedad. Ok. Usaban medicina fuerte. En tres, cuatro meses conmigo ya no uso más medicina. El doctor ya liberó. Y por eso no tengo alumnos, yo tengo familia. Mis alumnos son mis diamantes. Yo voy formando, yo voy lapidando ellos, mis alumnos. Qué lindo. O sea, como pulir un diamante, ¿no? Claro, para mí, todos mis alumnos son diamantes. Por eso tengo mucha paciencia con mucha gente. Porque yo quiero... Yo veo potencial en las personas. Pero mi historia de vida... Yo no viví una vida en la zona de conforto. Toda mi vida fue afuera de la zona de conforto. Es donde tú evolucionas. Ok. Entonces... Hay muchos cambios para mejorar. Qué bien, Alex. Pues de verdad me encantó eso de que tus alumnos son diamantes. Y poco a poco pulirlos y... Volverlos una versión mejor de ellos mismos, ¿no? Seguramente. Porque la mayor pelea que hay todos los días es tú contra ti mismo. Desperto, no desperto. Bebo, no bebo. Uso drogas, no uso drogas. O voy a entrenar, voy a me enfocar, voy a tener disciplina, voy a tener determinación. Eso. Eso que yo hago con que las personas cambien para mejor. Una mejor versión de ellas mismas. Oye, Alex, y por ejemplo, la gente que entrena Mixed Martial Arts, ¿qué necesita para volverse un peleador? No sé, tal vez entrar en la UFC. O sea, los chavitos que tienen aspiraciones, sueños, que admiran a los peleadores de la UFC. Bueno, yo he conocido varios y verdaderamente se vuelven locos. Ellos estarían encantados de saber cómo poderle hacer. La primera cosa, tiene que estar dispuesto a pagar el precio, que no es barato. Disciplina, despertar temprano, entrenar. No es fácil mantener la disciplina. No todos los días despertamos con ganas de trabajar, con ganas de entrenar. Pero la disciplina hace con que tú continúes. En la estrada. ¿Me comprende? En la estrada. En la calle. En la calle. Empezó conmigo. Hizo tres peleas y una noche, con 18 años. Él debutó con tres peleas y una noche. Y ganó. Y hoy es un campeón. El mayor finalizador de la historia de la UFC. Es una celebridad mundial. Y va a estar aquí de 18 con nosotros. Guau, sí. Charles Oliveira, la verdad, yo soy gran fan de él. Bueno, a todas las mujeres nos gustan los madrazos, ¿no? Eso dices tú. ¿Qué pasa? El combate cuerpo a cuerpo está en nuestro ADN. Con las personas van asistiendo a un evento así. ¿Qué pasó? 100% las mujeres. Alex, para mí es una violencia. Es muy agresivo. Llego a mi evento. Siéntanse. Así toda. La primera pelea ya. La segunda pelea. La tercera pelea. Termina el evento. Alex, ¿cuál es el próximo evento? Porque está aquí. Nosotros necesitamos. Para sobrevivir en la prehistoria, tenemos que pelear. Claro. Entonces, eso está aquí. Es normal. Es un evento profesional. Toda la familia puede ir. Niños, niñas, en fin. De 8 a 80. Hay médicos. Hay estructura de ambulancias. Los peleadores tienen un seguro. Entonces, es un evento muy seguro. Y es un deporte de... Es el deporte que más crece en el mundo. No hay como negar. Wow, qué increíble. Pues estamos súper contentos de poder estar en ese evento. Y bueno, conocer a Charles Oliveira, a todos los peleadores que van a estar ahí. Conocer a la gente, que también va a ir gente importante, invitados importantes. Y bueno, todo lo que nos platicas de verdad es muy inspirador y nos encanta. Pues muchas gracias. Yo soy Paulina Forrat. Me despido con Influencer y Alex Renner. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!